El cada vez más popular e-commerce o comercio electrónico se ha convertido en la forma más sencilla de hacer negocios. México y Brasil encabezan los negocios electrónicos en América Latina, mismos que superan los 57 mil millones de dólares anuales. A nivel internacional, el primero es China, con más de 600 mil millones de dólares, seguido por Estados Unidos y Reino Unido. Por ello, Facebook quiere ir un paso más allá, creando su propia criptomoneda. Ante el reciente anuncio hecho por Facebook para lanzar su propia criptomoneda llamada Libra, el actuario y experto en tecnología José Fabián Romo Zamudio consideró que con este lanzamiento la red social podría no solo posicionarse en el comercio electrónico, sino incluso competir con monedas de diversas naciones. Esta pelea por el comercio electrónico como la nueva economía, en ese sentido es un elemento innovador, porque trata de mezclar lo mejor de ambos mundos, del esquema tradicional de comercio con el comercio electrónico, del esquema tradicional de los bancos y las monedas nacionales con las criptomonedas. Para Zamudio, la diferencia de la Libra con respecto al Bitcoin radica en que Facebook respaldará a esta criptomoneda con la fortaleza de la empresa, en cambio, ninguna organización avala al Bitcoin. El hecho de que ahora Facebook saque esta moneda, la Libra, la criptomoneda, significa respaldarlo con su nombre, número uno, cosa que no pasa con Bitcoin, porque Bitcoin no está respaldado por ninguna organización. Hay una primera diferencia. Segundo, que ciertas transacciones van a estar respaldadas por la propia fortaleza financiera de la empresa. Bueno, eso ya suena más bien como un banco. Es una mezcla interesante entre el modelo financiero tradicional de bancos, bancos centrales, es como imaginemos un Facebook como un banco central, en este caso de criptomonedas, mezclado con su esquema de comercio electrónico, de que ya uno, como en otras tiendas en línea, como Amazon, Mercado Libre, etc., uno puede comprar cosas vía Facebook. No se ha extendido tanto. Es una manera de competir fuertemente con un Amazon, que es, sin lugar a dudas, el retailer, el vendedor más grande en línea en todo el planeta. Romo Zamudio añadió que mientras no estén regulados este tipo de acciones, la red social podría crear un monopolio. Porque si una empresa de ese tamaño tiene tal poder, equivale al poder de un Estado. Y eso lo saca de cualquier marco regulatorio. Y por supuesto, ningún Estado nacional quisiera ver que una empresa que se originó en él llegara a otro y lo comprara, lo fusionara y pusiera en riesgo a sus ciudadanos y a su propia política. Con imágenes de Monserrat Ornelas e información de Susana Cerezo, Notimex.